Ayer, como casi todos saben, abandoné este programa y el colegio. Estaba hastiado de la hipocresía de la presidenta y que no me dejen vender mi libro. Quería vivir en un lugar donde mis valores se respeten y por eso decidí abandonarlo todo e ir a vivir con los pitufos. Al principio solo observé a los dulces pitufos. Quería entender cómo podrían vivir una vida tan sencilla y decente. Al principio no confiaban en mí, pero poco a poco me gané su confianza. En poco tiempo los pitufos me aceptaron como uno de ellos. Baila con los pitufos. Vaya. Los pitufos y yo llegamos a entendernos. Me enseñaron a recoger pitufo arándanos y yo compartí las historias de los fundadores de mi patria. Claro, en poco tiempo me enamoré de Pitufina. Éramos de dos mundos opuestos, pero hablábamos el mismo idioma del amor. ¿Esos son los anuncios matutinos? Papá Pitufo se disgustó. Le dijo a Pitufina que yo no era un pitufo y que no seríamos felices, pero probé quién era ante papá Pitufo, recogiendo más pitufo arándanos que cualquier pitufo. Finalmente todo estaba en orden en el mundo, pero hubo una crisis. Pitufo Torpe interrumpió para decir que los humanos llegaron a destruir la aldea. No, dejen en paz a los pitufos. ¿Quién está detrás de esto? Debí saberlo. Wendy. Sal del camino. Wendy, ¿qué haces aquí? Los pitufo arándanos valen mucho dinero. Con todos esos arándanos, puedo abastecer el colegio por un año. Wendy, sé que eres la presidenta, pero no puedes saquear la aldea. ¿Qué se jodan? ¡Que me chupen mis tetas gordas! ¡Déjales algunos arándanos! ¡Tú también puedes chupar mis tetas gordas! ¡Pitufina, no! ¡Chúpame las tetas! Así que ahora nuestra escuela tiene muchos de esos preciados arándanos. Sí, una gran cosa. ¿Pero qué precio lo consiguió la presidenta? Los pitufos están muertos. Exterminados y no los volveremos a ver. Vayan, miren, miren afuera, no verán uno. Claro, como me callaron no me dieron tiempo para mostrarles toda la película. Así que compren bala con los pitufos en DVD. La pregunta es, ¿qué le pasó a la moral? ¿Qué le pasó a la dignidad? ¿Qué le pasó a mi colegio? ¡Inclusión! ¡Soy dew! Los pitufos en disagree. ¡Soy neo! ¡Qué le pasó a mi colegio! ¡Soy allen! ¡Qué le pasó a lo Kiloo! ¡Ah mí me sale! ¡Ahora rompió a mi colegio! ¡Ja, es esto! Gracias por ver el video.